Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. La ex primera dama, Ana García, en una comparecencia pública en compañía de sus hijas, anunció que buscará la candidatura presidencial por el Partido Nacional de Honduras. Pueblo hondureño, ante las injusticias que hemos visto en los últimos tiempos, lo he puesto en manos de Dios. He pedido su dirección, así como la petición de miles de hondureños que me han manifestado su apoyo, expresó la ex primera dama. Esta mañana y de forma oficial, desde las instalaciones del Central Ejecutivo del Partido Nacional, la ex primera dama, Ana García de Hernández, hizo el lanzamiento de su candidatura a la presidencia de Honduras. Como parte de su discurso, ella resaltó que conoce los problemas del país y que está dispuesta a trabajar en ellos y en la unificación de esta institución política. Acompañan mis hijas, mi madre, mi hermano, mi hijo que también está en camino. Para decirle a Honduras que he tomado esta decisión, después de reflexionarlo mucho, pero sobre todo ponerlo en manos de Dios. Hoy pude haber venido con un discurso en la mano, pero hoy quiero hablarles de lo profundo de mi corazón. Hoy quiero decirles qué es lo que me motiva y por qué hoy quiero pedirles su apoyo, su ayuda, para que hagamos la diferencia. Agregó que hoy quería anunciar a Honduras que ha decidido lanzar su precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Nacional para el periodo 2026-2030. Desde mañana comenzará una cruzada por la justicia. Los invitó al Comité Central mañana a las 10 a.m. Expresó también que conoce qué es lo que hay que hacer, conoce el trabajo y sabe la dedicación y la lucha que tuvo su esposo mientras fue presidente cada día y de las grandes necesidades que hoy vive Honduras, declaró García de Hernández. Soy una mujer como muchas de las que hoy están acá. Soy madre, soy esposa, soy hija, soy abuela. Soy una hondureña más que he tenido la oportunidad y Dios me dio el privilegio de conocer de cerca las necesidades de Honduras. Soy Ana García de Hernández, de la mano de Dios y con el apoyo de mi partido y del pueblo hondureño, voy a ser la próxima presidenta de Honduras. Manifestó que una de las grandes necesidades que vive el país es la injusticia, refiriéndose al veredicto de culpabilidad de su esposo Juan Orlando Hernández. El pasado viernes en la corte del Distrito Sur de Nueva York, la ex primera dama indicó que buscar a contribuir a que el país sea más justo ante la injusticia que vivió su esposo. No lo hago por mi familia, lo hago por todo el pueblo hondureño que fue agredido y tratárseles y llamárseles de la peor manera. Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, declarado culpable en Nueva York el viernes pasado por tres delitos de narcotráfico, presentó este miércoles su precandidatura presidencial por el ahora opositor Partido Nacional. La ex primera dama reafirmó en su discurso, acompañada por sus dos hijas y por algunos dirigentes de base del Partido Azul, que luchará por alzar las políticas emprendidas por su esposo durante sus mandatos presidenciales. Ana García se presentó al Comité Central de los Nacionalistas, donde se hizo oficial su inclusión en busca de la presidencia del país. Hoy quiero anunciar a Honduras que he decidido lanzar mi precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Nacional para el periodo 2026-2030. Instó a los miembros del Partido Nacional, comentando que va a visitar a cada miembro, sentarse y reunirse con los dirigentes departamentales para llevar su mensaje y competir de la manera limpia y justa. Ana García se suma a los precandidatos nacionalistas para los comicios primarios de marzo de 2025. Indicó García un mensaje en la red social X. Agregó que comenzará su cruzada por la justicia e invitó a sus seguidores a que acudan por la mañana a la sede del Comité Central del Partido Nacional en la capital de Honduras. García fue primera dama de Honduras durante los dos mandatos que su esposo gobernó. Afirmó que ha decidido buscar la precandidatura presidencial para las elecciones generales de 2025. Ante las injusticias que hemos visto en los últimos tiempos y atendiendo la petición de miles de hondureños que me han manifestado su apoyo. Desde que su esposo fue extraditado el 21 de abril de 2022 a Estados Unidos, donde fue declarado culpable por narcotráfico, la ex primera dama ha venido denunciando que contra Hernández se cometió una injusticia, porque según ella es inocente. El juzgado de primera instancia militar ordenó la captura de dos generales por viajar sin permiso a Nueva York. Para declarar en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, informó este miércoles el jefe de Estado Mayor, conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández. La captura fue ordenada contra los generales Willy Joel Oseguera Rodas y Tulio Armando Romero Palacios. Se prestan para declarar. En ese sentido, pues quizás era de esperarse que se fueran a tomar algunas acciones en relación a estas personas que declararon. Entonces, bueno, ahora pues habrá que esperar. Lo importante es que prime el debido proceso en todo, independientemente de las acusaciones. Esto se va viendo de manera gradual como se van presentando. Sí, bueno, pues tendríamos que analizar a profundidad el caso para ver cuáles son los hechos que se le imputan. Tengo entendido de que estas personas tenían un procedimiento disciplinario que tiene que ver con aspectos estrictamente militares por haber abandonado. Días después de que ambos oficiales de la institución armada comparecieron como testigos de la defensa en el juicio contra Hernández, declarado culpable en Nueva York, se sigue el debido proceso, ya que ellos cometieron un delito. Ellos abandonaron destino y no dieron reporte a la institución, dijo el jefe de las Fuerzas Armadas en declaraciones. Los generales pueden presentarse a través de un apoderado legal o serán capturados, señaló el jefe de la institución armada. Los generales, coroneles y generales que ascendieron o que están en el proceso de ascender, en este momento saludando a otros miembros del Estado Mayor Conjunto. Podemos observar la llegada del general en este momento, le dan algunas indicaciones de lo que Hernández Aguilar... ¿Qué va a pasar con los dos generales que abandonaron la Fuerza Armada? Pues se sigue el debido proceso dentro del fuero militar, se activó, ellos cometieron un delito en donde ellos abandonaron destino porque no dieron reporte a la institución y pues se sigue el proceso normal. Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron a inicios de marzo de que los oficiales de la institución viajaron sin permiso a Nueva York. El juzgado de primera instancia se puso la denuncia, el juzgado de primera instancia militar, y ellos pues a las instituciones emitieron la orden de captura. Pueden ser de dos maneras, puede librarse la orden de captura de parte de las instituciones que le compete o presentarse personalmente o a través de un apoderado legal al juzgado de primera instancia militar. Ignoro, creo que son los abogados, el auditor tiene conocimiento de cuál sería la pena que podrían estar exponiéndose los dos miembros de la institución armada. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.